¡Hey! Muy buenas y top aquí, soy Comendando Stego Un nuevo vídeo, estamos con otro gameplay comentado Con un tema muy interesante que ya estos días Pues se ha incrementado todavía más la situación por lo menos en Warzone Y sobre todo también en otros juegos, aparte del Vanguard y por ejemplo en el Halo y tal Me he decidido hacer este vídeo porque creo que es importante Para reflexionar un poco sobre el tema del mundo de los hacks De por qué lo hace la gente y todo eso De fondo tenéis un gameplay con la AUG de Bueno y con la MG creo que era En caldera con más de 20x, gameplay divertido Sin más para que tengáis de fondo, ya que Me gusta hacer este tipo de vídeos comentados de vez en cuando Además sé que os gustan bastante por salir un poco De la dinámica de gameplays en live, de directos Y todo eso, así que tenéis el gameplay de fondo Y bueno pues en este vídeo Como os digo, a raíz de todo lo que está saliendo En general en el mundo de los hacks Y todo eso, porque por ejemplo está habiendo Un torneo mundial del Halo, si no me equivoco Y ya han pillado a más de dos Personas con hacks y de hecho la organización No sé por qué no les expulsa Cuando es evidente, yo he visto los clips Y es evidente que llevan algo Ya sabéis que ya no soy jugador de Halo profesional ni nada de eso Ni de Call of Duty tampoco O sea, creo contenido y ya está Pero llevo muchos años jugando shooters Creando contenido, he jugado al Halo Antes de jugar al Call of Duty yo jugaba al Halo Jugaba al Halo 2 y al 3 Y no hace falta mucho jugar al Halo nuevo Para ver que esa gente evidentemente lleva algo Igual que lo del Vanguard Que han pillado unos cuantos, como sabéis, con trampas En Ranked, al número 2 del mundo Hace uno o dos días Los de Face se encontraron también con otro chaval Que lleva hacks También me enteré que otra gente de competitivo Se encontró con algún que otro cheto O sea, está lleno, está plagado Y luego pues lo del Warzone No típico, partidas públicas llenas de gente con trampas Luego pues la gente que hace stream O que crea contenido Aprovechándose de las trampas para ganar dinero Así que en este vídeo quería analizar un poco El por qué la gente hace trampas Y por qué esto se está volviendo un problema Ya que ahora mismo no podemos confiar En el juego online O sea, ahora mismo Lo único realmente que vale para competir Serían partidas en LAN Partidas presenciales Porque es lo que se hacía antes Cuando Call of Duty era de consola y tal Toda la competición de Call of Duty era en LAN De hecho, la CDL Si no me equivoco ya hace un tiempo Cuando pasó el tema de la pandemia Un poquito y tal Ya se hace en LAN Esa gente de Face, de Optic y tal Toronto, Ultra y todo eso Pues juegan en LAN Entonces ahí evidentemente No hay ningún tipo de trampa Porque básicamente Están mirándoles el PC Y si pasa algo Como por ejemplo Si acordáis de Optic India Con el tema del Counter Que otro juego que también tiene tela Con el tema de los hacks Todos los U3 sobre todo Se ven muy afectados Por el tema de los hacks Pero recordáis que al tío Le pillaron un USB Con un programa que decía Word.exe o algo así Y realmente era una carpeta con hacks Una locura, ¿vale? Y bueno, evidentemente Le descalificaron y todo eso Así que por supuesto En LAN es más fácil pillar a esta gente ¿No? Pero claro Si ya no nos movemos dentro Del tema de la competición Sino las partidas públicas Partidas normales En plan Ya sea en Ranked Que sobre todo la gente Yo creo que en Ranked Utiliza más trampas todavía En Warzone todavía No hay Rankeds como tal Pero en juegos que hay Rankeds Por ejemplo El Counter, ¿no? Que está plagadísimo de hackers El Halo también está plagado de hackers Por lo que parece El Warzone en pública Está plagado de hackers El Valorant no está plagado de hackers Porque tiene un sistema Bueno anti-cheat Pero Alguno que otro hay Y se lo salta Y se ha demostrado que se lo saltan O sea que Ni el mejor juego Con el mejor anti-cheat se libra El Fortnite, por ejemplo Se ha demostrado que Hay mucha gente que utiliza trampas De hecho Hace relativamente poco Hace un mes O dos meses creo No me acuerdo cuando fue exactamente Hubo una polémica increíble Porque varios jugadores de España Se les pillaron con trampas Porque uno como que tiró de la manta Y empezó a acusar a todo el mundo Y de aportar pruebas No sé Una locura, ¿vale? Lo vi por encima Porque yo no sigo mucho En la comunidad de Fortnite Pero a lo que voy Es que ya ahora mismo Como os dije el otro día El tema está podrido No solo en la comunidad De Call of Duty Warzone Sino en general Casi prácticamente Todos los shooters Que hay en el mercado Sobre todo Porque yo creo que la gente En general hace más trampas En shooters Que en otros juegos Y ahora mismo Está jodida la cosa, ¿vale? O sea Te matan en una partida pública Un tío de nivel bajo De forma súper rara Esperándote Siempre ya te rayas, ¿no? Y más o menos Cuando llevas un tiempo jugando Puedes detectar Quién lleva trampas Y quién no Más o menos Porque al final no lo puedes saber Tú no estás viendo su hack en pantalla, ¿no? A no ser que el tío Lleve un aimbot muy descarado Pues evidentemente Sí que lo puedes pillar Son bastante complicados Si el tío Medianamente sabe jugar Y lo sabe ocultar, ¿no? Aunque bueno En este caso, ¿vale? Ya dejando eso de lado Y de un poquito la reflexión De lo que está pasando Y de lo mal que está el tema Esperemos que las compañías En general No solo Activision Sino todas Se pongan las pilas Para parar esto Pero quería analizar un poco Yo he estado reflexionando un poco He estado pensando Y quería hablar De los diferentes tipos de hackers O la razón Por la que creo Poniéndome un poco en su cabeza Por la que creo que la gente Utiliza trampas En los juegos, ¿no? Porque creo que hay varios perfiles De personas Y si os ocurre más Algún en los comentarios Pues lo podéis poner Y me decís a ver qué tal, ¿no? De hecho Seguramente este vídeo Lo verá gente Que ha utilizado trampas Así que me gustaría saber En los comentarios Por qué lo hacen, ¿no? Por qué han utilizado trampas Alguna vez, ¿no? En primer lugar Yo creo que el primer tipo De personas son La gente que quiere ganar Sin importar los medios Gente que no valora El trabajo ni el esfuerzo De nada Sino que simplemente Entra en un juego Y lo que quiere es ganar Le da igual cómo Es lo típico De que para ellos El fin justifica los medios, ¿no? Así que Pues se ponen trampas Y solo quieren ganar No quieren ni abusar Ni quieren joder a nadie Simplemente ellos quieren ganar Y no ven Que están jodiendo el juego Así, con esas trampas, ¿no? No ven ni el bien ni el mal Simplemente su objetivo Es ganar la partida Y ya está Ese sería el primer tipo De hackers Luego tendríamos el siguiente tipo Que es el que busca solo joder Y fastidiar a los demás Que rabien, ¿no? Estos son normalmente Los que van full Los que van con el aimbot Que van super cargados Y les da igual todo Cada vez que matan a alguien La centiva Por ejemplo Se ponen el nombre Algo ofensivo Lo típico, ¿no? Gente que busca joder Las partidas Y joder la experiencia De juego de los demás Gente que sobre todo Hemos podido encontrar En Warzone, ¿no? Mucha gente Que iban en equipos de 4 Cargados Que iban en el helicóptero Con la fall Con full aimbot Disparando a todo el mundo Y que les daba igual Que les pillen Esta gente le da exactamente Igual que les pillen Porque su único objetivo Es joder Les banean Se caen a otra cuenta Y siguen jodiendo a la gente, ¿no? Entonces sí Yo creo que este tipo de gente Es de los que más hay Por ejemplo en Warzone En el pasado A lo mejor no tanto ahora Porque les pillan rápido Con el ricochet Pero estos son los que más Ascodan, ¿no? Luego tenemos también Los que lo hacen Para presumir Ante sus amigos O conocidos O creerse los mejores Gente que intenta Ocultar al máximo los hacks Y que lo hace Pues para sentirse ellos bien Y creerse que son mejores De lo que son Y también en juegos Con ranked Por ejemplo Ponemos el ejemplo Del counter, ¿no? Decir, mira tío Soy global Y realmente el tío Llega global con trampas, ¿no? Y luego al final Este tipo de gente Lo que no sabe Es que se le va a pillar Porque le van a banear O se le va a escapar o algo Y le van a pillar Y todos sus colegas Aparte de que seguramente Alguno de ellos Si es medianamente bueno Ya va a sospechar de él Pues en un futuro Se va a quedar sin amigos Se va a quedar solo jugando Y va a caer De persona Que solo busca La, vamos a decir La aprobación de los demás O la aprobación En sí mismo Haciendo trampas Para creerse mejor De lo que realmente es Y no sé Demostrar algo O algo del estilo Luego tenemos también Uno de los últimos tipos Que es bastante importante Que es el de Buscan ganar dinero Ya sea en competiciones Como hemos visto En la primera parte del vídeo O en el mundo De la creación de contenido Streaming, etcétera Que este sería un poco Lo que estamos viendo últimamente ¿No? Gente que se pone trampas Para ganar dinero Ya sea en campeonatos O para ganar dinero Como creador de contenido ¿No? Normalmente esta gente Suele ser gente Que no es grande Es decir Es gente que No tiene nada que perder Que en parte Lo comprendo Es el tipo de hacker Que más comprendo Porque dices Bueno, no quieren hacer nada Entre comillas Negativo Como creerse el mejor O como joder a la gente Sino que buscan Un fin económico Que al fin y al cabo Es trampa evidentemente Está muy mal Pero lo puedes llegar a entender Es el más lógico Por así decirlo No sé si me entendéis ¿No? O el que más entre comillas Se puede empatizar A pesar de que Como os digo Está mal Es trampa Y estás engañando a la gente O sea Que también está mal Evidentemente Porque estás jodiendo A mucha gente Y estás engañándoles Sacándoles el dinero ¿No? Por supuesto Pero vamos Que esta gente al final Es un poco Es un poco Es un poco el caso similar Al anterior Al final Te van a acabar pillando Prácticamente al 100% Por error tuyo O porque te van a manear O por algo del estilo Y realmente no sale rentable O sea Hay mucha gente Que como os digo Que es un Personas random Personas que no tienen Ningún tipo de reconocimiento Personas que no conoce a nadie Y que buscan crecer rápido Con trampas Creyéndose mejor de lo que son Entonces esta gente Es si me sale bien Gano pasta Si me sale mal Pues da igual Me hago otra cuenta Me cambio el nombre Y a tomar por culo Porque no soy nadie Y no pierdo ningún tipo De prestigio Ni de dinero Ni nada de eso ¿No? Todo lo que hayan generado Pues se lo quedan Y ya está Nadie se va a acordar de ellos ¿No? Sobre todo suelen ser gente Que a lo mejor También no tiene por qué Pero no enseñan la cara ¿No? Porque claro Si me pillan Y saben que soy Y me conocen la cara Pues cuando me hago otra cuenta Pues me van a pillar ¿No? Pero bueno Eso está ahí Y luego tenemos el último tipo Que este es el más peligroso Y que creo que últimamente Se ha dado la cantidad de hackers Que hay Se ha extendido más Y es como todos llevan hacks Yo también lo llevo Y estos están un poco engañados Porque evidentemente Estos piensan que absolutamente Todo el mundo lleva hacks Y no O sea Yo sí que es cierto Que tengo la sensación De que prácticamente En cada partida de Warzone Por lo menos que es lo que juego yo Suele haber Uno o dos con trampas Pero a veces son tan malos Que los matas Y no te das ni cuenta Pero normalmente Por lo menos en Verdunx En su día Estaba clarísimo Que siempre había alguien En la partida con trampas Pero que como os digo Como eran tan malos Pues los matas y ya está ¿No? O sea Ni te das cuenta que llevan nada Pero hay mucha gente Que está equivocada Y que se piensa que todo el mundo Creadores de contenido Jugadores de competitivo Que incluso compiten en LAN Gente que se encuentran en públicas Que todos Todos llevan hacks Que llevan trampas Y ellos para Poder competir Por así decirlo Para poder jugar Se autoengañan Y se ponen trampas Para Pues eso Para jugar ¿No? Cuando realmente No tendrían por qué Porque Vamos No sé si es una excusa Que se ponen ellos mismos O que realmente Tienen esa falsa creencia De que efectivamente Todo el mundo lleva Así que Como veis El tema está bastante No sé Hay varios perfiles de hackers Y como os digo Creo que es un tema peligroso Y creo que es un tema Que al final Hay mucha gente Y la gente tiene Diferentes pensamientos Y diferente lógica Entonces Yo creo que esto No es cosa de la gente En el sentido de Yo creo que por mucho Que gente como yo Intente combatir los hacks O señalar a la gente O hablar de ello No va a parar Y yo por mucho Que diga que no lo haga la gente Lo va a hacer Es que da igual O sea La gente hace lo que le sale De los cojones Y ya está Entonces Claro Esto ya aquí Queda en el tejado Un poco De las compañías de videojuegos Tienen que reforzar Tienen que unirse todas Yo creo Y reforzar su seguridad E intentar combatir Con esta gente Porque Al final Es prácticamente imposible Ya que si hackean En el pentágono Como la van a hackear Un videojuego Pero bueno Es lo que hay Así que nada Chavales Es un poco triste Pero opinen los comentarios La verdad es que es una pena Donde queda esa época En la que prácticamente Nadie hacía trampas Que todo el mundo Pues jugaba para divertirse Para mejorar y tal Y ahora pues está el tema Bastante jodido A mi me da bastante pena Sinceramente Así que nada Si os hagan a nuestro me gusta Favoritos Que hubiese para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós